Uno no cree que le fueron a pasar las cosas a uno Hasta cuando le pasa Nunca pensé que me iban a A atropellar o a chocar con Un acto hasta que me paso Me paso la noche Me fracturó La escabula derecha No estamos Así que Si no salen blogs Esta es la razón Era viernes por la noche En Miguel Claro con Heliodoro Heliodoro Yáñez Yo venía por la siglo X que hay en Miguel Claro hacia el sur Y un auto iba En esa misma calle hacia el norte Pero doblando Hacia Heliodoro Ah Y ya destaca que yo iba Sin casco andando en bicicleta No se porque este auto Nunca frenó No se porque yo no frené Tampoco pero llegó un momento en que Lo vi tan encima que fue como listo Chocamos Caí sobre su capón Y el al frenar Me envió al Al asfalto En verdad no me acuerdo que paso entre medio y su Dudo Pero si recuerdo caer al suelo Y tener mucha rabia Mientras el auto se estacionaba Como que me bordeó Y sentí que debajo Este va a empezar a arrancar Pero no se estacionó delante mío Y llegó otra persona A asegurarse que yo se llegara en el piso Llegó otra Llegan otra persona Como que era bombero No se si llamó a la décima o la séptima compañía Entre toda la rabia que sentía Y de repente está rodeado con mucha preocupación Mucha empatía Mucho cuidado Llegó Rodrigo A verme porque lo iba a ver a él Llegó Metams Y bueno llegó la ambulancia Y en ese momento llegó la Montse Que también estaba muy asustada Y me lloraron al hospital A lo demás del susto de acordarme de eso Porque en verdad me asusté bastante Como que me hace de ruido El que yo estuviera tan enojado Y estuviera rodeado de tanto cariño De gente que no me conoce Que aún no me conoce Que solamente vio que caí Desde que golpeé el capón del auto Como que me sentí que tuve suerte Pero al caer Bueno me quebré el homóplato La escápula Golpé la cabeza Me quemé la rodilla Y bueno mi dedo está Húper morado El dedo gordo del pie izquierdo Fue a baja velocidad Un bombero llegó así Y toda la noche Llegaron la información Era como Tuviste suerte Esto podría haber sido Que en cualquier otro día En cualquier otro momento Si cualquier cosa hubiera hecho Cualquier cosa distinta Esta historia sería totalmente diferente Esa sensación de ser tan afortunado Como que igual Hago un poco No sé que va a ser el vlog esta semana En verdad no lo he decidido Este es como No sé una prueba Para decirles que en verdad estoy bien Para recordármelo a mi también Cuídense No salgan sin casco Manejen la defensiva Te haría darles las gracias a todas las personas que estaban ahí Al bombero Al doctor Una chica que se hizo cargo de mi celular La persona que está cuidando mi bicicleta hasta ahora No recuerdo No puedo recordar si es la décima compañía O la antigua compañía Cabrón Son súper profesional La cagaron A Paluina del Samu Toda la gente Que conocí esa noche Fue muy amable Hizo muy muy llevadero Algo que Un proceso lleno de incertidumbre O sea Rots Por llegar tan rápido A Metalón Por quedarse hasta tarde El Amonce Por amañar Una vez más Es para largo el tema Así que paciencia Sauce Ten paciencia Chau chiquillos El Amor 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 Ya, igual debo confesar que en algún momento dije debería estar grabando esto, para el vlog, no sé. ¿Esto es mal? Y lo otro es que hoy día cumplimos el cumplimiento con la Monse y ya llevo un año sin fumar.